Bueno, estamos con Ricardo Montero Allende, constituyente, lo tenemos por ahí. Ahí está, hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Qué gusto de saludarte. Igualmente, Raúl, siempre un gusto hablar con las amigas y amigos de TV5 a través tuyo, así que muy contento de poder acompañarlos. Bueno, ayer vimos una jornada larga, ustedes la vivieron, pero nosotros lo vimos incluso aquí por el canal lo estamos transmitiendo, por la ANCOA también. O sea, había una expectativa realmente alta en el país, así que lo vimos completo. Fue larga, se cumplió el objetivo, pero yo no sé si era tan larga como ustedes lo habían pensado. Sí, fue una jornada larga. Lo primero es saludar ahí a todos los representantes del Mable Sur, a Patricia Labra, a Francisca Araúna, a Fernando Salinas, me tocó la oportunidad de compartir con ellos, así que les mando un saludo, un abrazo y nos vamos a estar viendo durante estos días. Fue una jornada larga, nosotros creíamos que iba a ser así, porque al final eran 155 personas que no se conocían. Entonces, ayer llegamos por primera vez a vernos las caras. Es como al colegio. Exactamente, eso les decía, bueno, era llegar el primer día de clase, pero nadie se conoce con nadie, todos vamos al curso nuevo y además el curso es de 155 personas, que podría salir mal. Y que además un poquito hay que mantener la distancia, cosa que cuesta un poquito. Exactamente, en mascarillas, cámaras de televisión, era todo más complejo. Pero por suerte se vivieron varias cosas que ustedes pudieron ver a través de la televisión, pero lo importante es que logramos los acuerdos para destrabar y avanzar. Los objetivos de ayer eran cuatro. El primero que llegara a los 155. El segundo que todos subiéramos nuestro cargo. El tercero era elegir presidente y vicepresidente. Y el cuarto era que quedáramos citados para seguir trabajando. Pasaron muchas cosas, pero logramos los cuatro. Sí, me gustaría saber un poco en la interna, porque uno ve, pero a ver, yo me encontré un momento súper tenso ahí cuando la sesión, el himno nacional, las explicaciones, algunas en forma más fuerte, otras no, te vimos conciliando por ahí algo. Cuéntale un poco de ese momento que tiene que haber sido súper tenso. Vamos a contar la exclusiva ahí para TV5 qué es lo que pasó. Bueno, tuvimos un momento inicial que fue complejo porque se empezó a informar que había manifestaciones afuera y que policía estaba reprimiendo, particularmente fuerzas especiales. La información empezó a llegar de manera incompleta y se decidió igual hacer inicio de la ceremonia. Entonces partió la ceremonia mientras unos pedían que por favor viéramos qué es lo que estaba pasando afuera antes de comenzar, se empezó a cantar el himno que no se pudo detener en el sentido de ponernos de acuerdo y terminó en todo este desorden que hubo después. Por cierto, pudimos conversar, y eso fue lo que se vio también en televisión, pudimos conversar con representantes de diferentes fuerzas y con la señora Valladares. Y nos pusimos de acuerdo que había una situación afuera, que no teníamos la suficiente información, entonces suspender la reunión hasta las 12 para poder ver con claridad qué es lo que estaba pasando afuera y si había una situación crítica, tratar de bajar la tensión. Ese fue el primer momento un poco complejo que creo que pudimos superar gracias al criterio de la señora Valladares. Mira, fíjate que el criterio fue bueno, pero en todas estas cosas las negociaciones siempre son entre dos. Había que explicarle, ella no sabía porque estaba adentro, ustedes tenían más información, entonces en ese minuto la forma de explicar todo tiene que ver, pues sí, uf, la tensión estaba máxima ahí. Pasamos a algunos representantes de las fuerzas hacia delante de la mesa, estuvimos conversando con la señora Valladares de muy buena forma, se pasaron los antecedentes, ella hizo la evaluación y acordamos que lo mejor era suspender por algunos minutos. Así se hizo y después de eso fue la prórroga. Pasaron varias cosas más, pero de a poco pudimos ir conversando, conociéndonos un poco y sacando las cosas adelante. Bueno, entre esas varias cosas más, no sé, una u otra, lo que no se vio en la tele, porque las elecciones, todo eso lo vimos todos, pero ¿cómo fue? Pero a veces de repente conversaciones, guiños, vaya, ¿sabes uno lo que pasa ahí? Sí, un montón. Ahí lo que no se ve en la tele, lo contamos también en exclusiva, no le cuenten a nadie. No, de qué no sale. Es lo que no está en la cámara, claro. Después nosotros salimos a almorzar y parecía como un picnic, éramos todos sentados en el suelo, en las bancas ahí del congreso, en la orilla, conversando unos con otros. Las conversaciones, varias de las más importantes, siempre se dan ahí en el pasillo, yendo hacia el baño. Había unos baños atrás y uno se topaba uno con otro. Oye, ¿cómo van a votar? ¿Cómo estáis viendo la cosa? ¿Qué pasa si nos ordenamos un poquitito? ¿Si bajamos un poco la tensión? Pero eso es importante, porque cuando uno conoce a las personas, y pasa en la vida siempre, uno llega con los prejuicios. Es el periodista famoso. Pero después uno conoce a Raúl, y es súper cercano, y uno puede conversar, y tiene un trato más cercano. Acá pasa lo mismo, los partidos políticos. Pero es distinto cuando uno le pone cara, y ese partido político se representa en una persona, que está dispuesta al diálogo, a conversar. Y creo que eso se mostró durante el día, se fueron carmando los ánimos, se pudo llegar a acuerdos, y pudimos llegar a estas elecciones que eran difíciles, porque requerían muchos votos. Y lo conseguimos de muy buena forma, creo yo. Sí. Bueno, el segundo costó un poquito más todavía, porque repetirla. Ahora, ¿había alguna tensión que era por la... que se oscurece tipo 20 para las 6, un cuarto para las 6, y había un par de focos, decían? Entonces, uno dice, Juan, tenés que contar con el celular mirándose ahí. ¿Cómo se veía ya eso? Sí, yo espero que lo solucionen para la sesión de hoy, pero claro, efectivamente al parecer había un tema de luces. Pero funcionó todo bien, en un momento nos quedamos oscuros, hay cosas que se pueden mejorar sin lugar a duda. Ah, se nos da ahí la oscuridad. Pasa que las cámaras siempre ven más que lo que ve uno en directo. Sí, además que nos tenían puestos algunos micrófonos de ambiente, que nos enteramos después. Supongo era por si hablábamos, hacíamos uso de la palabra, pero también estamos en las conversaciones, imagínense ahí uno 10 horas, 12 horas conversando, no sé cuántas fueron, al final como 10, y uno de repente está cansado, dice cosas ahí más relajadas en el ambiente, pero eso también ayudó a conocernos. Uno queda sentado, igual que en un colegio se sienta con los más amigos, pero mira para el lado y hay gente que no conoce y empieza a conversar, compartíamos ahí alimento. Entonces fue muy interesante. Bueno, estamos viendo, y ahora es lo formal, porque ahí estamos viendo lo informal, pero ¿qué te pareció? ¿Era lo que esperaban elegir? ¿Cómo se dio eso en la suma? Sí, mira, nosotros hicimos un planteamiento público como colectivo socialista la semana pasada, y dijimos que creíamos que la mesa tenía que ser ampliada a 7 personas, que tenía que ser una mesa rotativa, en el sentido que no sea una por toda la convención, sino que hayan 3 o incluso podrían ser 4, que tenía que ser además representativa de toda la convención. Por suerte, las propuestas que hemos hecho se han ido acogiendo. Entonces ayer, después de la elección de la presidenta Elisa y el vicepresidente Jaime, se hizo una moción para ampliar la mesa. Y hoy día vamos a discutir, ese va a ser uno de los temas de la agenda de hoy día, la posibilidad de ampliar la mesa en 5 vicepresidencias más. O sea, ¿tenés 5 vicepresidentes? 6 serían. Ah, 5 más, ya. Y 5 más, claro, que elegiría por nosotros. Yo creo que es una buena solución, le da más conducción a la mesa, le da más representación de todos los constituyentes que hay adentro, y creo que puede facilitar el trabajo, porque tenemos muchísimo trabajo que hacer. Claro, y tienen poco tiempo, o sea, uno dice nueve meses, harto, pero para hacer todo este trabajo de pensar y todo, no hacer mucho tampoco. No, 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 es complejo, estamos ahí contra las cuerdas, pero bueno, vamos a trabajar con todo para que esto funcione y llevarlo adelante. Oye, para irse llenando adentro, me imagino por comisiones, porque afuera, con el frío que hace, ¿estaba muy frío ahí o no? Durante el día no, pero después en la noche empezó a refrescar. Habían unas estufas, pero como es abierto por motivo de protocolo, igual estaba veladito. Igual me llevé un chalequito, dije, no, este lo llevo colgando todo el día, pero en algún momento lo voy a usar. Y en la noche así fue, así que quedé muy contento de haber llevado mi chaleco. Sí, yo vi algunos gorritos, no sé si hay más, el mapuche, de todo. Había de todo. Había de todo. Bueno, y en lo emocional, ¿cómo fue este primer día? Digamos, porque parece que todo el mundo llegó con la familia ahí. ¿Cómo lo vi? Fue muy bonito. Nosotros marchamos desde el estatus del presidente Salvador Allende, nos acompañó mucha gente, después ya cruzamos el primer perímetro y ingresamos solo los constituyentes. Pero lo más bonito, y acá quiero agradecer públicamente, fue la cantidad de mensajes. O sea, la cantidad de mensajes de toda la vecina y vecino del Madre Uylesur, de la emoción, de gente que incluso estaba en las lágrimas, viendo cómo asumíamos y dándonos apoyo, tranquilidad, respaldo, fue realmente hermoso. Todavía hoy día estamos respondiendo esos cientos, miles, yo creo, de mensajes que nos llegaron a través de las redes, a través de mi teléfono, y eso emociona mucho, porque nosotros estamos en hombro de gigante. Acá han pasado muchas otras personas antes que nosotros, y hemos tenido la suerte de que nos toque materializarlo en la convención constitucional con nuestras caras. Pero nosotros representamos a mucha gente más, yo represento a todo el Madre Uylesur, y eso me pone muy contento de poder estar ahí representando, y muy contento también de que haya gente que lo viva y que lo haga propio, porque así es como tiene que ser. Bueno, Ricardo Montero, Allende Constituyente, te quiero agradecer que hayas podido, en toda esta vorágine de cosas, poder conversar con nosotros y conversar con la gente de Linares a través de TV5, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl, siempre un gusto estas conversaciones, nosotros teníamos desde el inicio un compromiso de ir informando, acá estamos, después del primer día estamos informando a la ciudadanía, a las vecinas y vecinas de Linares, también ahí a mis vecinos y vecinas de Longaví, un abrazo grande a todos y espero que podamos seguir comunicados, nosotros vamos a seguir trabajando y darnos lo mejor de nosotros para tener una propuesta constitucional que ofrecerle a los pueblos de Chile, así que muy, muy contento, un abrazo grande y que tengan una bonita semana. Que estén muy bien y a trabajar firme y duro junto a todos los demás. Chao, que estén bien.